La programación de Tu Ritmo, Tu Música, y por cortesía de R&D, Auro Riper, y Amtojitos Latinos en el área de la Bahía, el segmento deportivo que usted tanto está esperando, y vamos a informarles que en la jornada 14, estos son los resultados que nos deja viernes, sábado y domingo. Atención para todos los oyentes que llevan su estadística. Claro, versus San Luis, este partido al minuto 84 del segundo tiempo fue suspendido debido a actos de violencia en los galeríos del estadio de Alfonso Lastras, allá en el estado de Potosí. Es por eso que la mesa disciplinaria tendrá que verificar bien los hechos, cómo acontecieron, y todavía el partido no se le ha dado oficial al equipo de Querétaro. Dijo Víctor Manuel Bucetich, que era lamentable lo que pasaba, ya que también hay un antecedente también allá en el estadio de Dorados. También hay un antecedente parecido a este, pero lo que tenemos que ver es trabajar muchísimo. Todos los que están involucrados en el fútbol para evitar este tipo de anomalías, y que no se ensucie este bendito fútbol que nos gusta, nos apasiona, y que también nos llevamos en la sangre. Bueno, de esta manera, la tabla de posiciones, por cortesía de tu ritmo, tu música, porque se escucha la mejor música del cuadrante de su radio, por supuesto. Atención, porque aquí tenemos los ocho equipos, que si en este momento el torneo mexicano de apertura 2019 terminaría, serían los ocho que estarían jugando la serie de liguilla en el fútbol mexicano. En el primer lugar, Santos Laguna con 26, Necaxa 25 puntos, León 23, Tigres 23. Quiero decirles que el equipo de León y Tigres llevan 23. La diferencia es los goles. El gol a Verash que lleva cada equipo es por eso que aparece León en el tercer lugar. América, 22 puntos. Querétaro, 21. Atlas, 21. Y Morelia, 19. Serían los ocho que entrarían a la fiesta grande. Por cortesía de R y D, Auro Riper, y a ontojitos latinos en el área de la Bahía, les informó JJ. Y sigan ustedes en sintonía de este programa, pero a nivel mundial, tu ritmo y tu música. Cuando ustedes escuchan la mejor música que quiera usted para que le acompañe en esta noche calurosa aquí en el norte de California. Con su permiso, que la pasen bien. Buenas noches y adelante, compañeros.